En 1951, el Instituto Nacional de Bellas Artes encargó al pintor Diego Rivera un mural desmontable para la exposición itineraria Arte Mexicano Antiguo y Moderno, que se presentaría en Europa. Rivera propuso el tema Pesadilla de Guerra y Sueño de Paz, e inmediatamente comenzó la obra en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. Conmovido por el conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur, una expresión de la Guerra Fría, Rivera plasmó en su mural aquel momento histórico. En la parte superior izquierda se observa a Joseph Stalin de Rusia y a Mao Zedong de China, ambos representantes del bloque comunista invitando a la firma de la paz. Al tío San en un lado, John Bull y Marian, figuras alegóricas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, países del bloque capitalista. Al centro teniendo como fondo el hongo nuclear, se ve un pelotón de fusilamiento y a las víctimas de la lucha armada, a lo largo de la parte inferior teniendo como fondo los edificios de la Ciudad de México. El muralista también plasmó la recabación de firmas en el pueblo mexicano a favor de la paz. En el mural también podemos apreciar a Frida Kahlo sentada en su silla de ruedas a un costado. Pero la crítica política contenida en la obra incomodó a las autoridades mexicanas, y de inmediato empezaron las críticas a dicha obra, hasta que el director del Instituto de Bellas Artes diría que por razones de cortesía internacional y de respeto a los demás países y gobiernos extranjeros, el mural no iría a la exposición, lo que llenó de furia a Rivera, quien acusaría al gobierno mexicano de tenerle miedo al pedido de paz. La obra fue primero retirada del máximo recinto cultural del país y luego de vuelta a su autor en 1953. Ignignado por aquel acto de censura oficial, Rivera decidió venderla al gobierno de China en 5 mil dólares. Pero dado que entonces México no tenía relaciones diplomáticas con dicho país, el mural fue enviado vía Checoslovaquia, actualmente República Checa. Desde entonces se le perdió la pista y su paradero ha sido objeto de todo tipo de especulaciones. En México solo se conservan fotografías de los momentos en que Rivera pintaba la extraviada obra, así como bocetos y reproducciones de la misma. Espero que el video te haya gustado, si fue así no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.